El alcalde de Chautempan, Héctor Domínguez Ruggerio, dio a conocer que todas las actividades navideñas en la comuna quedan suspendidas este año por la pandemia de COVID-19. El municipio detalló que tampoco se instalará el Castillo de los Sueños en el Parque Juárez. Además, se cancela el evento denominado Al pie de la montaña en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan. La Secretaría de Salud del Estado inauguró en el Hospital General de Calpulalpan una unidad de hemodiálisis espacio que permitirá atender de forma integral a pacientes con enfermedades renales. Esta unidad funcionará con los más altos estándares de calidad y cuenta con una capacidad para ofertar inicialmente 60 sesiones semanales. Es importante señalar que Tlaxcala es el único estado del país que cuenta con un programa especializado para la atención de pacientes renales. Con las medidas de sanidad, el voleibol ha retomado su actividad de manera paulatina. Debido a la pandemia del coronavirus, son al menos siete entidades las que se mantienen por encima del 50% de la ocupación hospitalaria por tercer día consecutivo, entre ellas Chihuahua, Ciudad de México, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila y Durango. Señaló José Luis Salomía, director general de epidemiología. Sobre la información que presentaron las farmacéuticas AstraZeneca y la Universidad de Oxford en relación con la efectividad de su vacuna, el funcionario aseguró que son datos alentadores, pero pidió esperar a conocer el resultado final del ensayo. Decenas de brigadas médicas de la Secretaría de Salud de Honduras empezaron a realizar trabajos de vigilancia epidemiológica en los albergues en los que permanecen miles de afectados por los huracanes Iota y Eta. Esto fue Ahora Noticias Express, les recordamos que esta y más información la puede localizar en www.sndigital.mx. Buenas noches.